desde el pacto histórico buscan establecer el voto obligatorio en colombia la media está en un proyecto de reforma constitucional del representante alirio uribe deja claro que se podría objetar conciencia en un reciente proyecto de reforma constitucional que se raí con el congreso por parte de legisladores del pacto histórico quedó la posibilidad de que en colombia a partir del 2030 se instaure el voto obligatorio eso sí habrá salvedades sobre la norma este acto legislativo es liderado por el representante alirio uribe quien aseguró que la intención es dejar claro que se puede objetar conciencia sobre los candidatos que aparezcan en el tarjetón en unos plazos determinados y así evitarán sanciones está el tema del voto obligatorio pero lo metemos también con la gestión de conciencia es decir si ese es el lector en bogotá y si hay tres candidatos y ninguno convence las personas pueden en un plazo anterior a la elección declararse objetores y en ese caso no tendrían ninguna sanción precisó uribe el tema está especificado en el artículo 7 de la reforma constitucional la cual se radicó por cámara y está pendiente de comenzar su discusión en la comisión primera de esa corporación en efecto en ese ítem se incluye un parágrafo transitorio en el cual se indica que para el fortalecimiento del sistema democrático a través de la cultura ciudadana de participación política y electoral el voto será obligatorio a la vigencia del presente acto legislativo lo anterior sin perjuicio de que el estado garantice la objeción al cumplimiento del supragio electoral de los ciudadanos que libre y legítimamente así lo manifiesten en todo caso no es el único tema en su proyecto representante uribe también habla de promover las cerradas para cargos de elección popular entre otros que la financiación de campaña sea estatal la ponencia para primer debate se radicó este 2 de octubre y ahora sólo se espera que se fije fecha para comenzar la discusión en el articulado además se especifica que la vigencia de todo si es aprobado por el congreso sería a partir de las elecciones del 2030